Bueno, hola que tal. Esta es la primera vez que grabo un vídeo así, un vlog, lo que sea, así que no sé cómo va a salir. Pero ya que había prometido comentar mi increíble y estúpida experiencia con la operación de la muela Superman, los que vean el stream saben por qué es la muela Superman, aunque va a salir por aquí tal vez la radiografía o la misma miniatura. Bueno, todo empieza directamente en diciembre. Yo me estaba por venir aquí, ahora mismo estoy viviendo en Santa Fe. Y empiezo a tener dolores en esta zona a la hora de abrir la boca. Y digo, bueno, será la muela del juicio, será una pequeña operación. Otra vez le doy al micro, como siempre, disculpe. Yo pensaba que iba a ser una operación tranquila. No, no fue una operación tranquila. No fue para nada, fue sufrimiento de dos meses. De hecho, lo pondré por aquí ahora mismo, a la radiografía. Si es que la tengo, si no, pues mirá, la buscaré. Y bueno. Pasa que antes de navidades, estamos hablando del 21, quedé con el tema de la operación. Me lo cubrió toda la obra social, por suerte. En otro dentista me van a cobrar casi 10.000 pesos argentinos. Quienes sean de Argentina saben con lo que duele eso. Y bueno. Me operan. Dos horas de operación. Larguísimo. Dolor horrible. Y no me la pudieron sacar. No me la pudieron sacar. Porque era el primer caso de esta dentista. Que tenía más de 20 años de experiencia. Y yo fui un afortunado. En el primer caso de tener una muela tan horizontal. Que no podía sacarla. Era muy difícil de sacar. Era muy difícil. Bueno. Termina eso. Me manda a otro dentista. Que ya era especialista en este tema. Que por cierto. Si a mí me hubieran intentado sacar esta muela. En el sitio donde me iban a cobrar 10.000 pesos argentinos. Me iban a poder. Porque ahí no hacen este tipo de extracciones. Ya que son bastante complicadas. Muy complicadas además. Bueno. La recuperación fue horrible. Porque además cayó en navidades. Y no es bonito estar en navidades. Y ver como todos tus familiares disfrutan de un buen asado. Unas papas. Todo. Y tú ahí en plan de... Que no entra nada en la boca. Porque no puedes abrirla. Nada. Horrible. Horrible. Bueno. A la semana siguiente me toca ir a este nuevo dentista. Y... Bueno. Me explica todo. Me dice. Tienes que esperar al menos 15 días para que cicatrice todo. Yo ya me quería venir aquí a los pocos días. Pero bueno. Lo entendí porque era obvio que era algo que no podía extraerse tan fácil. Porque él... O sea. Imaginar lo que es. Tener una muela tan encastrada atrás. Que encima. Está tocando el nervio. Si. Esta muela. Bueno. Ya no la tengo. Estaba tocando un nervio. Y era bastante peligrosa de sacar. Bueno. No muy peligrosa. Pero sí me podía adormecer lo que es esta zona del labio. Completamente. O sea. Podría haber perdido la sensibilidad. Que no pasó por suerte. Bueno. Pasan los días. La pasé como el culo obviamente. Porque fue horrible la recuperación. Y llega el día de la operación. Que esto me operaron. Ahora lo hace como dos semanas y media más o menos. Bueno. Me operan. Y perfectamente podía ser una operación de tres horas. O sea. Imaginaros. Para cualquiera que haya ido al dentista. Imaginaros lo que es estar tres horas en eso. Se comienza la operación. Es la primera vez que me toca tener dos dentistas para que me hagan algo así. Porque era bastante difícil. Y. En medio de la operación. Porque estaba en esa zona jodida. Y además que mi boca es horrible para este tipo de cosas. Porque no se veía nada. Porque era un baño de sangre. Youtube no me censures por favor. Igual les recorto algo. O silencio algo. Porque Youtube. Quien lo sepa lo conoce. Y en un momento estoy. Ahí con la boca abierta. Y escucho. Y escucho por parte de uno de los dentistas. Creo que puedo ver la muela ahí. O sea. No la veían. No la puto veían. Y yo ahí con la boca abierta diciendo. Me cago en mi puta vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién me trajo aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno. Proceden con todo. Y. Por suerte digo yo. Porque si no. Lo hubiera pasado peor. Hicieron un corte perfecto. Y la muela salió a la media hora. A la media hora. La puta muela esa. Había salido ya de mi boca. Así que. Hubo suerte. Bueno. También se rompió uno de los aparatos del dentista. Me lo tuvieron que sacar. Por suerte me lo pudieron sacar. Porque si no me lo había llevado yo. Que esto. Aunque parezca raro. Aunque parezca muy raro. Y suene fuerte. Que se quede algo. De un aparato de un dentista en la boca. Puede pasar. Puede pasar completamente. Pero no es nada grave. Según me dijeron. Y bueno. No tengo ni idea. Si hay algún dentista que me lo confirme. Y bueno. Ese día. Llego a mi casa. Luego de que me hayan puesto un inyectable. No sé qué. Lo otro. Lo típico. Lo típico. Llego a mi casa. Y digo. Me saco la gas. Me la cambio. Porque me la iba a cambiar cada hora. Hora y media. Por ahí. Me la saco. Porque yo ya venía. De las anteriores veces. Que me habían sacado una muela. No lo leo una vez. La anterior operación. Que no me había sangrado casi nada. Pues no. Esta vez. Fue un. Puñetero baño de sangre. O sea. Vieron las películas. O en los animes estos. Cuando de repente. Atraviesan a alguien. Y empieza a escupir. Y a escupir. Y a escupir sangre. Pues una cosa así. Pero a lo bestia. O sea. Eso ahí. En mi vida. Había visto tanta sangre. Salir de mi puto cuervo. Me pongo una gaza. Obviamente. Durante horas y horas. Hasta que en un momento. Ya se para. Claramente. Aquí. No estaba asustado. Pero si estaba en plan de. A ver si no voy a tener una puta hemorragia. Porque salía. Muchísima sangre. Pasa la hora. Me deja de sangrar. Y. En un momento. Me recuesto yo. Porque ya. No me sangraba. Sería con. Ni siquiera tenía una gaza puesta. Tenía una. Un poquitito. Nada. Casi nada. Y en un momento. Me va por toser. Y se me vuelve a abrir la herida. Y empiezo a sangrar como loco. Otra vez. Y esta vez. Mientras estaba recostado. Y yo pensando. A ver si no mancho de sangre. La puta cama. Voy corriendo al baño. Escupo la sangre. Obviamente. Me pongo una gaza ya más grande. Y me quedo ahí tranquilo. Todo esto. Obviamente. Con dolor de mantener la boca. La puta gaza de mierda. Esa. Mordiendo todo el rato. Porque llevaba unas. Siete. Ocho horas. Mordiendo una gaza. Horrible. La sensación horrible. A todo esto tomando pastillas. Lo típico. Lo típico. Antiinflamatorio. Esas mierdas. Antibióticos más bien. Antiinflamatorio. Al día siguiente. Me contacto con el dentista. Me pregunto. ¿Qué tal está la cosa? Y normalmente. Tengo entendido. Que. Después de estas operaciones. Bueno. Depende del país. Más bien. Te suelen mirar a la semana. En mi caso. No fue así. Yo al día siguiente. Le dije. No tengo absolutamente nada. Nada. O sea. Todo lo que me podía pasar. Carenchada. Dolor. El problema del labio. No tuve nada. Fiebre. Nada. Bueno. Me dice que me quiere ver el día siguiente. Todo esto era fin de semana. Estamos hablando que me fui. Me vio por primera vez un lunes. Vamos el lunes. Me ve. Y me dice. En mis años de carrera. Que estamos hablando. Y que tiene. Veinticinco. Creo que me dijo. Fui. El primer caso. Que literalmente. No tenía casi nada de hinchazón. No tenía dolor. No tuve fiebre. No tuve el problema del labio. No tuve absolutamente nada. Nada. No tuve ningún problema yo. Absolutamente ninguno. Obviamente. Yo. No sabría si sentirme feliz. O qué. Pero. Fui. El primer caso de un dentista. Por el problema este. De la muela Superman. De la muela super acostada. Y super difícil de sacar. Y luego. Me convierto en el primer caso. De otro dentista. Con más o menos. La misma cantidad de tiempo. Trabajando. Y otra vez. Soy el primero. Pero esta vez. Porque no tengo dolor. Y así me mantuve. Que yo. El mismo lunes. Normalmente se recomienda. Que se yo. Comer. Papilla. O líquido. No comer nada sólido. Yo. Ese mismo lunes. Me comí. Cuatro milanesas. Cuatro milanesas. Me comí. Ese maldito lunes. A dos días de la operación. Algunos me van a decir que estoy loco. Y es verdad. Es verdad. No debería haberlo hecho. Pero lo hice. Lo hice. Y estoy tan contento. A día de hoy. Han pasado. Creo que. Veinte días de la operación. Más o menos. Creo que me operaron el. Veinte de enero. Si no me equivoco. Pero bueno. Esto lo estoy grabando a diez. Por cierto. Por si lo ven. Mañana once. O lo ven otro día. Que sepan que esto lo estoy grabando al diez mes. Hola. Y bueno. A la semana ya. Me voy. Me quitan los puntos. Que los puntos. Lo que más. Me dolió de todo. Fueron los puntos. No. O sea. Si es una puta idea. De lo que me dolieron los puntos. Incluso en la revisión. La primera vez que me hicieron la revisión. Que tuvieron que ver ahí. A ver cómo estaba todo. Los puntos me dolieron. Uf. Uf. Me dolieron lo que no está escrito. Los puntos. Pero bueno. Fui. Me los quitaron. En todo. O sea. Que un hilito de punto. No podía ser todo perfecto. Tengo un hilito de punto. Por ahí. De esto. Pero bueno. Supongo que ya saldrá. O menos no lo siento. Y bueno. Alguna secuela. Así. Heavy. Podría decir. Es que la zona donde está la muela. Sobre todo con la lengua. Lo puedo sentir. Yo antes tenía como. Como una cosa así. Una capa de piel. En la cual. Obviamente. No. No molestaba. Pero ahora. Ya no está esa capa de piel. Porque era donde estaba la muela. Y ahora tengo solamente. Como si fuera un piso. Y ese piso. Se me mete para adentro. Y me duele. Porque ahí está cicatrizando aún. Y aún me duele. Y lo toco sin querer a veces. Pero es lo único. Como tal. Que me ha llegado a molestar. Lo único. Lo que más me llama la atención. Es eso. Que no he tenido ningún problema. Ni con la voz. Ni. Ni me ha costado hablar. Nada. Absolutamente. Nada. O sea. Sin contar los problemas. De la primera operación. Que fue la más jodida. Porque se tuvo que hacer todo. Remover la piel. Empezar a hacer palanca. Para intentar sacarla. Y todo eso. Muy contento. Tengo que serlo. Por parte de ambos dentistas. Que hicieron un muy buen trabajo. Pero bueno. Al menos estoy aquí. Estoy bien. No he tenido ninguna complicación. Y creo que. Lo que me importa. A día de hoy. Porque si hubiera tenido. Más complicaciones. Vamos. O sea. Según me dijo. Era incluso capaz. O sea. Según me dijo. Dios mío. No lo voy a cortar nada. Lo voy a hacer así rápido. Hay gente. Que incluso al mes. Aún le duele. O sea. Yo he tenido. Mucha suerte. Porque. Igual podría. Incluso a día de hoy. Estar retorciéndome de dolor. Por esto mismo. Porque era una operación. Jodidísima. Y requiere. Creo que al menos. Seis meses. Para que sane completamente. O algo así. O incluso más. Pero bueno. Ya está. Esa es la historia. De como yo me convertí. En el primer caso. De dos dentistas. Con más de 20 años. De experiencia. Espero que os haya gustado. Normalmente. Lo iba a comentar. En stream. Pero. Necesito contenido. Para YouTube. Es lo que hay gente. Lo siento. Necesitaba contenido. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Es la primera vez que hago un. No. No es un blog. Una storytelling. Sería. No tengo ni idea. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Que lo disfrutéis. Y nada. Voy a ver si consigo las imágenes. Y si YouTube no me censura. Sabemos como son las cosas. Y nada gente. Recordad. Seguirme en mis redes sociales. Que estarán en la descripción. Seguirme en mi canal de Twitch. Que hacemos directo. Casi a diario. Depende de como me plazca. Normalmente digo casi a diario. Pero normalmente estoy todos los días. Así que. Seguirme por ahí. Si queréis. Más adelante. Intentaré traer más. Vídeos de distintas cosas. Y nada. Nos vemos gente. En otro vídeo. Espero tener más ideas. Por favor. Adiós. Organizar. Para��죠. Para evitar. Para nueva información. Para evitar. Para evitar. Gracias por ver el video.